sobre esta Xochitl Galvez que pareciera que se lleva, pero no se aguanta. Vicente. Sí, te escuchamos, Paco. Vicente, sí, mira, el problema con Xochitl es que es inconsciente de lo que está pasando, pero eso no quiere decir que en su equipo no haya pánico. Es decir, no pueden salir a decirnos ya estamos en pánico. Tienen que tratar de actuar como siempre ha sido Xochitl, pero tampoco puede cambiar. No le puedes pedir ver a Salomón. Xochitl es una mujer muy limitada, es una mujer que no está consciente, que nunca se ha sentido candidata presidencial, nunca lo ha demostrado, no es una mujer, no es una estadista, es una mujer de chistes, es una mujer de bote pronto, que ya no hace reír a nadie y que todavía no entiende todo lo que está pasando, pero no lo entiende porque ¿quién maneja eso, Vicente? Su equipo, su equipo. Ella es una mujer muy dócil que sale a decir lo que le dicen que diga, pero cuando tiene que hablar la riega. Entonces, ¿no hay control de daño? No, yo mira, sí creo que hay control de daño. Por ejemplo, que no publique nadie en primera plana o con grandes titulares, como debe ser el caso de María Amparo Cazar, o que hayan salido los viejos intelectuales, los periodistas viejos, a firmar un desplegado, los abajo firmantes. Este es control de daños, que la hayan salido a defender, que hayan ocultado la información. Están actuando como un grupo en pandilla, están haciendo periodismo, información en pandilla. Así que sí la están defendiendo, a Xochitl. Están escondiendo información que es peligrosísima. ¿Hasta cuándo y hasta dónde les va a alcanzar? Yo creo que ya no mucho, Vicente. Estamos, yo decía, tres semanas de las elecciones presidenciales y se está hundiendo. Yo digo que se hundió ya el fango. Vicente, ¿va a salir de ese fango? Xochitl no tiene capacidad para salir de eso. Para mí, la clave es, uno, Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Qué va a hacer Claudia? El próximo 19 de mayo. Para mí, mira, yo insisto que ella ha salido muy condescendiente. A mí me da la impresión que en ocasiones no la quiere aplastar cuando tiene todas las herramientas para aplastar a Xochitl Galvez Ruiz. Yo estoy convencido que incluso Claudia ni siquiera se ha preparado para los debates. Ya debió haber liquidado la elección, Vicente. Hay por lo menos 14 encuestadoras o firmas encuestadoras que dan un triunfo ya clarísimo a Claudia Sheinbaum Pardo. Claro, hay que esperar al día de la elección. Si nos confiamos, va a perder. Pero si la gente sale a votar, Claudia ya tendría definida la elección. No hay rival, no hay rival, no hay una candidata. Es una mujer de ocurrencias y sí hay control de daños. Pero hay que esperar a ver qué van a hacer en los próximos... Para mí son definitivos los próximos dos días y luego el día del último debate, Vicente. Pero hay que esperar. ¿Por qué? Porque son personas que están desesperadas, en la desesperación están cometiendo errores y esos errores les van a costar finalmente.